Bueno chicos, bienvenidos de nuevo a este video, les quiero enseñarles a hablarles un poco de las escalas de temperatura. Continuemos. Listo, cuando vamos a hablar de las escalas de temperatura, vamos a hablar de cómo medimos la cantidad de energía que tenemos en el cuerpo. Actualmente las más usadas son tres escalas de temperatura, que son las Celsius, la Fahrenheit y la Kelvin. Entonces les voy a explicar un poquito de quién creó este tipo de escalas de temperatura y por qué razón. Listo, vamos con la primera, con los grados Fahrenheit. La escala de los grados Fahrenheit fue creada por el señor Daniel Gabriel Fahrenheit, era un físico alemán que vivió en los años de 1686 y 1736. Él fue el primer científico en construir una escala de termómetro, dado la necesidad que él tenía de medir la temperatura en los experimentos. Él quería saber a qué temperatura estaba para poderla realizar comparaciones. Entonces, después de muchos estudios y de utilizar diferentes líquidos y diferentes sustancias, él decidió utilizar el mercurio ya que era una sustancia que presentaba mucha estabilidad en las diferentes franjas de temperatura. Utilizó diferentes sustancias para determinar primero cuál era como un punto fijo y a ese punto fijo lo colocó como el punto de fusión del hielo. A este punto de fusión del hielo, de fusión, o sea, cuando el hielo se funde, no cuando el agua hace con el ácido, cuando el hielo se funde, es que lo llamó los 0 grados centígrados. Para ellos, entonces, cuando el hielo se funde, son los 0 grados centígrados. Para el segundo punto, lo que hizo fue medir la temperatura de su esposa, la cual en ese momento tenía febre, y dijo la temperatura de un ser humano en estado febril es de 100 grados centígrados. Luego, se puso a mirar más o menos en cuánto hervía el agua, y cuando él hirvió el agua, se dio cuenta que estaba hirviendo más o menos a lo que se representaría como unos 180 grados centígrados. Él dividió eso, o sea, la temperatura de la fusión del hielo y de la fiebre de la esposa en 100 partes iguales, y se dio cuenta de que de ahí, de los 100 grados, a la temperatura de ebullición del agua, quedaba un pedazo. Entonces, para hacer exactamente todas las partes iguales, lo tuvo que ir exactamente en 180 partes. Más adelante vamos a ver cómo quedó el termómetro de él. Después, él decidió comentarle y contarle y mostrarle su experimento de termómetro a sus amigos, quienes eran europeos, pero de habla inglesa, y ellos lo llevaron y lo difundieron por Europa y por Estados Unidos. Por esas razones que en los países de habla inglesa se utiliza la escala Farnham. Vamos con el señor Anders Celsius. Él fue un físico y autónomo sueco, vivió un poco, era más joven que Farnham, pero vivió más o menos por la misma época, y él decidió también elaborar su propia escala también usando el mercurio, porque pues en ese momento el mercurio, pues era una de las sustancias que más llamaba la atención por su estabilidad en los estados de temperatura. Aunque Farnham y Celsius nunca se conocieron, los dos desearon hacer una escala de temperaturas y utilizaron el mismo elemento que fue el mercurio. Aquí estamos viendo que lo que hizo Celsius fue decir, bueno, cuando el agua se congela, para mí esos son los 100 grados centígrados, y cuando el agua hierve, son los 0 grados centígrados. O sea, ustedes dirán, pero, o sea, como a Rí, yo conozco la escala de temperatura que va de 0 a 100, no de 100 a 0, y él, recuerden, lo dividió también en 100 partes iguales. Hoy en día, pensándolo y colocándole más lógica, pues lo colocamos al revés, los 0 grados centígrados es la escala a la cual el agua se congela, y los 100 grados centígrados es la temperatura a la cual el agua hierve. ¿Listo? Se le llaman grados Celsius en honor al nombre de él, pero también se le llaman grados centígrados porque está dividido en 100 partes iguales, no como el de Fález que resultó dividido en 180 partes. ¿Listo? Celsius también entonces decidió presentarle su experimento a sus amigos y a la comunidad científica, y esto lo difundieron por el continente americano, incluyendo, o sea, lo trajeron de España para América, y como nosotros somos de habla española, nosotros quedamos con la escala Celsius, nosotros utilizamos más la de escala Celsius o de grados centígrados. Aquí estamos haciendo una comparación y era lo que yo les contaba, muchachos. Lo que para nosotros son los 100 grados centígrados, para ellos son los 180. ¿Listo? Aquí nosotros podemos decir que, no, disculpa, es que aquí está mal. Para lo que nosotros serían los 50 grados centígrados, para ellos son los 180 grados centígrados, y para lo que nosotros serían los 100 grados centígrados, para ellos son los 212 grados centígrados, y aquí los 0 grados centígrados, para ellos son 32 grados centígrados. En la escala de Celsius los puntos fijos son o 0 grados centígrados, que es cuando se funde el hielo, y 100 grados centígrados para la ebullición, cuando con 100 divisiones. En cambio, en la escala de Fahrenheit se establecieron 32 grados para la fusión del hielo, y 212 grados para la ebullición del agua. Entonces, se divide en 180 partes iguales. Vamos a hablar entonces del señor William Thomson, Lord Kelvin. Kelvin era la ciudad de donde provenía William Thomson. Él fue un físico británico, y era más joven que los otros, vivió para 1735 y 1833. Ya los otros dos científicos habían muerto. Él buscaba con los experimentos crear una escala de temperatura, pero que fuera real, que fuera lo más confiable que hubiese, y por eso realizó unos experimentos con gases muy interesantes. Recuerden que él, más adelante, cuando vayamos a ver lo del electrón y el protón, él realizó algo que se llamaba la cruz de Malta también, que tiene que ver mucho con los gases. ¿Qué pasa? Él decía, cuando un cuerpo no tiene absolutamente nada de energía, y se encuentra en el vacío, se encuentra a la temperatura cero. O sea, ese es el cero absoluto. Y el cero absoluto, él lo pudo medir a menos 273,16 grados centígrados. Entonces, él dijo, los menos 273,16 grados centígrados es la temperatura del cero absoluto. ¿Listo? En este gráfico, él encontró que los resultados tenían un punto de presión nula, así como la temperatura de origen de cualquier gas. ¿Listo? Miren que la escala del señor Kelvin es la escala más usada por la sencilla razón de que es la más exacta en química. Por eso es la más usada por los químicos. Cuando ustedes necesiten hacer cualquier trabajo de química, deben pasar su escala de grados centígrados a grados químicos. ¿Listo? Kelvin propuso entonces para la comunidad científica su escala, pactando como cero el punto de referencia universal, sin necesidad de haber un punto fijo superior. La ley de la termodinámica confirmó la teoría del señor Kelvin. El cero absoluto entonces se fijó, o sea, el cero absoluto es cuando no hay absolutamente nada de energía en el vacío. Y está a menos 273,16 grados centígrados. Listo chicos, eso es todo por hoy. Espero que haya quedado muy comprendido el tema de las diferentes escalas de temperatura y cómo se crearon. No se les olvide, soy su teacher Jane, los quiero mucho. Y cualquier pregunta, a la próxima. Un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.